Vamos a Iván Carrino. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, economía. ¿Cómo venimos con el presupuesto? Bueno, tenemos el presupuesto, se aprobó en diputados, que parecería ser la parte más difícil. Igual no es tan buena noticia porque, digamos, el 50% del ajuste fiscal se hace sobre la base de subir impuestos, o sea, las retenciones, aportes patronales que no bajan, y eso es importante porque uno de los problemas de la Argentina es crear empleo, y si le pones impuestos a la creación de empleo va a tener menos empleo, y tema de bienes personales. Entonces eso te explica el 50% de ese camino hacia el equilibrio primario que está en la ley votada por el Congreso. Hoy Macri dijo que la Argentina tenía más impuestos y que había que bajarlos. ¿Cómo lo tomás? Sí, qué sé yo. Macri es como una persona con la que nos juntaría a charlar y creo que coincidiríamos en todo. Lo que pasa es que es el presidente y todo lo que dice me parece bien, pero después a la hora de hacer, digamos... ¿Pero no querés que lo cree y no lo puede hacer? Bueno, puede ser, pero la presión fiscal el año que viene va a ser más alta que la de toda su gestión. Entonces ya está eso de que digan una cosa pero que hagan lo contrario o no hagan nada. Digamos, sí, coincido. ¿Son los impuestos más altos que tenemos? Sí, muy probablemente, obviamente. Suecia tiene impuestos más altos a nivel global. Pero si mirás algunos indicadores... Son la mitad de nuestros habitantes y tienen el doble de nuestros servicios. Y son países ricos. O sea, si vos sos muy rico, bueno, podés destinar mucho dinero a gasto público, por ejemplo, que después se paga con impuestos. Pero por algunas mediciones del Banco Mundial, por ejemplo, Argentina está segundo en el puesto de los países que más cobran impuestos a las empresas. Entonces, bueno, sí, claramente que está avalado eso de que tenemos una presión tributaria altísima. Por algo tenemos poca inversión, poco desarrollo y poco crecimiento. Ahora, cuando vos ves la situación en la que se desarrolló la economía en los últimos meses y te contras con noticias como que el Poder Judicial, que es parte del Estado, no solamente paga impuestos a ganancias, que para mí es otro debate, vos ya sabés lo que pienso. Para mí habría que emparejar para abajo y que nadie pague ganancias. Pero bueno, si estamos todos pagando ganancias, no te podés vos solo excluir y ratificar el resto. O sea, para aclarar, los jueces se excluyan a ellos mismos y en otros fallos ratifican que otros tengan que pagar ganancias. Bueno, además aumentaron el sueldo 40% en este contexto. Un poder del Estado. ¿Te parece lógico o te parece una cuestión de no nos aceptamos entendiendo? ¿No se levantan el teléfono? Sí, el tema es quien paga ese aumento, digamos. Si una empresa privada, porque la empresa puede hacerlo o porque su sindicato así lo decidió, bueno, allá ellos. El tema acá es que la cuenta la pagamos nosotros. Entonces, si estamos hablando de una presión tributaria alta, hay ciertos aumentos que no te podés permitir. O si te los permitís, bueno, hay algo que se llama restricción de presupuesto. Gastás más en una cosa, bueno, gastás menos en otra. Entonces, eso me parece que mucha gente de la clase política argentina no lo entiende. Entonces, es, por ejemplo, los que lloran deuda, pero aman el gasto. Entonces, esa patología entre los políticos argentinos es muy normal, la tiene toda la dirigencia kirchnerista, que, por ejemplo, ahora te dice que cada peso que se va en pagar la deuda es un peso que no está en salud. Pero fíjate que eso es de una ignorancia extremada. Porque ese peso alguna vez ingresó. Porque ese peso, digo, alguna vez te endeudaste para pagar, ¿y qué paga el gobierno? Paga salud, paga los jueces, paga la educación. Y como gasta de más, tiene que endeudarse. Entonces, la deuda que pagás hoy es la salud que pagaste ayer. Entonces, les encanta endeudarse, pero odian las consecuencias de endeudarse, que es, y en algún momento hay que pagar intereses, y te queda poca plata para otras cosas, obvio. Cuando presentaron el presupuesto, el dólar estaba a 40,10, 40,20, y en el presupuesto habían dicho que el dólar para el año que viene presuponían que iba a estar en 40,10, y todos nos matamos de risa. Y ahora te lo encontrarás que baja, sube, baja, y se queda ahí en la franja del 37, 36,80, 37,20. ¿Vuelve a ser creíble esa presuposición? No, lo que pasa es que es muy... A ver, digamos, hacer una estimación de cuánto podía costar el dólar promedio en todo 2019, en el momento que se hizo, que eran agosto, septiembre, digamos, los peores meses para el tipo de cambio, y bueno, tenía que poner algo. Una ruleta, cerraron los ojos, tocaron un número, y decir, 40,10. Supongamos que es 40 promedio, y sí, vamos con eso. Ahora, pero es difícil saber qué va a pasar el año que viene, porque fíjate que tenemos bandas. Ahora es muy claro que el dólar va entre 35 y 45. Digo, porque la nueva banda ahora en octubre va a ser esa. Y después, el mes que viene, bueno, 3% más. Ahora, en enero, no sabemos cuáles van a ser las bandas. Se achicarán, se agrandarán, no habrá bandas. Bueno, todo puede pasar, eso está abierto. ¿Te gusta el sistema o te parece imprevisible? No, a ver, digo, por un lado, lo que sí me gusta es congelar la base monetaria. Te puede parecer drástico, pero es lo que se necesitaba. Vos necesitás un anuncio muy fuerte, porque la credibilidad del Banco Central estaba totalmente deteriorada, lamentablemente. Entonces, necesitás un anuncio muy fuerte, por ahí exagerado, porque hay que exagerar la postura dura contra la inflación. Bueno, pero no solamente congeló las bases monetarias, sino que encima empezó a absorber pesos. No, lo que se absorbe es lo que se inyecta por los vencimientos del EBAC. O sea, como vos querés que la cantidad de peso no cambie, bueno, pero todavía hay que pagar deuda del propio Banco Central, aparece ese efecto de que hay que absorber, que ahí aparecen las lelí y todo ese lío. Pero bueno, eso es, digamos, la inflación es un fenómeno monetario. Si vos emitís al 30%, a la larga vas a tener el 30% de inflación. Si vos emitís al 0% o al 5%, a la larga vas a tener entre 0 y 5. Así que me parece que es una buena medida. Y lo de las bandas busca combinar dos cosas. Por un lado, que es bueno que los precios se muevan. O sea, así como es bueno que el precio de este vaso se mueva, porque refleja si hay más demanda o menos demanda, bueno, también es bueno que el dólar se mueva. Ahora, lo que vino pasando este semestre, que vos lo comentabas recién, y bueno, eso vemos que tiene costos. Tiene costos porque hoy el salario está totalmente licuado, los precios suben a ritmos muy superiores a todo lo demás. Claro, entonces, y la pobreza sube, la economía cae. Entonces, hay determinadas oscilaciones que ya son muy fuertes. Y para un solo lado, que reflejan problemas de fondo que hay que cortar. Más allá de que prevén una caída para el año que viene, el 0,5%, ¿crees que eso va a obedecer a un promedio de un rebote alto en la economía? Bueno, no sé si alto, pero me parece que a partir de entre marzo y junio, no, entre marzo y mayo, debería empezar a estar el piso de la caída. Entonces, ahí empezás a recuperar. Entonces, seguramente tengas unos primeros trimestres malos, pero unos segundos trimestres, con la economía creciendo, y sí, en el medio por ahí cae. Llegas a las elecciones con la economía en crecimiento. Y yo estoy viendo que para el momento de agosto, que son las primarias, y después de octubre, y la economía, si todo va bien, debería estar creciendo, y la verdad es que deberías estar con unos niveles de inflación, que digamos, si hoy son del 6, mensual, en un año, por ahí estás en 2. Entonces, es una diferencia importante. Bueno, Iván, muchísimas gracias por haber venido.